¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy tendremos un tutorial que me han pedido bastante por Instagram. Si no me sigues te dejo aquí el enlace de mi cuenta. Trato de responder lo más rápido posible, así que por favor tener paciencia. Bueno, como les decía, tendremos un tutorial donde utilizaremos el Skin Segmentation para ser invisible solamente nuestra piel. Así como lo escuchas, solamente nuestra piel será invisible. Para eso trabajaremos con Render Pass y Gallery Texture. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos SparR utilizando un proyecto en blanco. Lo primero que haremos es editar las propiedades. Quitamos la opción Facebook. Y también tenemos que actualizar nuestro video preview. Conozcan al Emilio del 2019 con menos kilos con más energía e ilusiones. ¡Ya estamos! Aquí es necesario hacer una pausa. Te recomiendo que veas mi video anterior de Skin Segmentation para que entiendas el proceso básico. En este video usaremos Render Pass porque considero que es un proceso donde podemos manejar mejor el efecto, además que es otra lógica interesante a profundizar. Vamos a habilitar el Texture Extraction de la cámara. Y dos Person Segmentation. Uno relacionado al Skin y el otro relacionado directamente a la persona. Para hacer esta precisión, entramos a cada Person Segmentation y actualizamos su tipo. Te recomiendo también cambiar los nombres de los elementos para un mejor orden. También agregaremos el Gallery Texture. Es importante utilizar este recurso porque necesitamos que el fondo ya esté predefinido o seleccionado para que nosotros tengamos un buen resultado cuando nuestra piel esté invisible. Ahora vamos a Device para habilitar el Render Pass. Que se generen estos elementos ya conectados es un gran avance. Cambiamos el orden de Camera y Device para poder conectar mejor con otros patches. Vamos a crear un Sender que estará relacionado al Camera Texture. Luego, creamos un Delay Frame. Conectamos Camera con el First Frame del patch llamado Delay Frame. También crearemos un Shader Render Pass. Y obviamente también lo conectamos con el Render Pass del Delay Frame. Ahora vamos a agregar el Galley Texture dentro del Patch. Y crearemos dos Receivers. Uno relacionado al Delay Frame. Y el otro relacionado a la Camera. Vamos a conectar estos tres nuevos elementos a través de un Mix. Los conectamos de esta manera. Y también conectamos el Mix con el Shader Render Pass. Ahora crearemos la Magia. Es aquí donde vamos a producir el Efecto Final. Vamos a crear nuestro primer Rectángulo. Este debe cubrir el 100% de la pantalla. También generamos un Material. Veamos otro Rectángulo con las mismas características. El Material 0 tendrá su Shader Type en Flat. Este será conectado dentro del Patch Editor. Tu Alpha estará relacionada al Skin Segmentation. Aún no se ve nada porque falta modificar el Material 1. También modificamos tu Shader Type. Su Textura será asociada con el Gallery Texture. Y finalmente el Alpha será activado para conectarse con el Person Segmentation. Ya estamos a un paso de lograr el resultado. Nos falta habilitar el Check de Invert de nuestro Alpha. ¡Tarán! Ya está. Tenemos que probarlo en vivo sí o sí, porque esa es la mejor manera de visualizarlo. Puedes utilizar imágenes estáticas de fondo, como esta que aparece aquí, para lograr un buen resultado. Te recomiendo que uses imágenes verticales para que se vea mucho mejor. Además, no te olvides que puedes utilizar videos para lograr una mayor inmersión. En fin, prueba y experimenta. Como siempre te digo, este es un prototipo y que sea el paso inicial para crear mejores efectos. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye!